Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy vamos a hablar de un tema un poquito más reciente que el video anterior, que fue el de la Primera Cruzada, pero es anterior a la Primera Guerra Mundial, más específicamente una década antes. Estoy hablando de la Guerra Ruso-Japonesa, que si bien fue una guerra relativamente corta, duró un año y poquito más, fue bastante importante para Rusia y para Japón, porque gracias a esta guerra, Japón consolidó su control sobre el Pacífico, y esto es bastante importante teniendo en cuenta que en la Segunda Guerra Mundial costó dos bombas nucleares pararlo. Así que, comencemos. Antecedentes. Bueno, como ustedes saben, a mediados del siglo XIX Japón no era relevante, estaba cerrado el mercado, no tenía una economía fuerte, no tenía tampoco un ejército fuerte, sin embargo, después de 1860 y tras varias guerras, se empieza a consolidar como una potencia regional. Y a finales, finales del siglo XIX, ya tenía, por así decirlo, control, no tanto de poner soldados en lugares que no era su territorio, pero sí un control más social, político, sobre China, Corea y varios lugares así. Básicamente lugares que ya no estaban colonizados por los europeos. Y si recordamos, si vemos el mapita, arriba de Japón, aparte de China y Corea, hay otro gran país que es Rusia. Y en esa época, Rusia también se estaba peleando por el control de esas zonas. Así que, si bien durante el siglo XIX no hubo guerras entre ellos dos, no es que se llevaran muy bien. Así que, por varias tensiones, como que por ejemplo, Inglaterra o Gran Bretaña se alía con Japón, viendo que Rusia estaba muy imparable, traicionando a los rusos. Por este tipo de cosas, en 1903, los intentos de una alianza, por lo menos un tratado de paso de comercio, se rompen entre los dos países. Y Japón se empieza a preparar para una guerra que era ya prácticamente inevitable. Así que, empieza la guerra el 8 de febrero de 1904, en la primera batalla de Port Arthur. Y el resultado fue indeciso, porque si bien el ataque resultó bastante desastroso para los rusos, al final, los japoneses no pudieron desembarcar en Port Arthur. Y lo que decidieron hacer fue sitiarlo, acercarlo marítimamente. Entonces, con esto, ya empieza la guerra. Y esto a los rusos los tomó muy por sorpresa, porque, generalmente, uno hacía una previa declaración de guerra, para que las cosas fueran relativamente justas. Pero bueno, son japoneses, no sé, están locos. Y algo que toca resaltar, es la evidente superioridad de los japoneses, ya que ellos eran un ejército muy organizado, y ellos, básicamente, peleaban hasta la muerte. Mientras que los rusos, como recordemos, estaban en decadencia desde mediados del siglo XIX, y había mucha corrupción, muchos altos mandos eran incompetentes. El zar, Nicolás II, ya para esa época, no hacía nada y dejaba todas las decisiones a Rasputin, ese señor. Ya sabemos cuánto bien le hizo a Rusia. Así que, digamos que el ejército nipono-japonés era muy superior al ruso. Y, básicamente, solo les quedaba orar, básicamente. No tenían muchas más cosas que hacer los rusos. Así que, un día después, el 9 de febrero de 1904, se celebra la batalla de Chemulpo, con resultado japonés y desembarco en Corea, ya que Chemulpo era una ciudad coreana. Entonces, con esto, ya los japoneses empiezan a tomar el control de Corea, llegando rápidamente a Seúl, la capital de la Corea, que en esa época no estaba dividida. Y, obviamente, esto era muy importante, ya que, si recordamos bien el norte, o, bueno, Corea en general, geográficamente era muy estratégica y, además, tenía muchas minas de hierro y mucha riqueza. Entonces, era muy importante para los dos bandos tener el control de esos lugares. Y, pues, ya vemos quién está tomando el control de ese lugar a las armas. Así que, a continuación, hay dos batallas que son, básicamente, más humillaciones para Rusia, que son la batalla del río Yalu y la batalla de Nanshan. Básicamente, aquí una pequeña representación de cómo los japoneses despedazan a los rusos en esta guerra. Y se celebra otra batalla, la batalla de Telizu, otra victoria japonesa. O sea, ya así estaban los rusos en ese momento. Después de esto, ocurre otra batalla, la batalla del río Amarillo, otra vez, victoria japonesa. Y, tras esto, ocurre otra batalla. Pobres rusos, ya les están pegando en el piso. La batalla de Liao Yang, ya a finales, más o menos, entre agosto y septiembre de 1904, otra victoria japonesa. Y después, y con esto acaba la campaña de 1904, que del agosto, del primero de agosto hasta el primero de enero, se celebra el asedio de Port Arthur o la segunda batalla de Port Arthur. Que esta vez, los japoneses sí que pueden tomar el puerto o la base. Y, para culminar, la desdicha rusa, se celebra la batalla de Sandepu, del 25 al 29 de enero de 1905. Otra victoria japonesa, claramente. Así que, con todo este panorama, los rusos empiezan en 1905 con la idea de, desde el norte de Corea, que aún no estaba tomada, hacer un contraataque y, básicamente, hacer que los japoneses, liderados por el general, ¿ojo? creo que se llamó. Bueno, se retiraran de Corea y, pues, en el plan optimista de los rusos, recuperar Corea. Y el que estaba destinado para liderar esta ofensiva era el general Kuro Pachin. Así que, con esto en mente, se celebra la batalla de Mugden. Que fue desde enero hasta marzo de 1905. Y que, si bien al principio no les fue mal a los rusos, al final, los japoneses contraatacan y... otra victoria japonesa. Y, tras esto, los rusos, ya viendo todo perdido, deciden retirarse desorganizadamente. Y los japoneses lo persiguen. Y, como última gran batalla, se celebra la batalla naval de, a ver el nombre, Tsutsuhima. Que, termina siendo otra derrota rusa y el fin de la guerra. El, 28 de mayo de 1905. Así que, veamos los resultados de esta guerra. Consecuencias. Básicamente, Japón, se declara como la reina del pacífico, del sudeste asiático. Ya nadie le podía hacer frente. Ya que habían derrotado también a los chinos, pues a los coreanos, porque pues tomaron su territorio, y a los rusos. Y pues tenían a Inglaterra de su lado, que era la, la potencia mundial. Entonces, empecemos por eso. Rusia ya no es el rey de esos lugares. Yuleta, Yuleta, se cae ni tan tan bocua. Entonces, Rusia le cede los siguientes territorios a Japón. Le cede Corea, toda la península de Corea. Le cede media isla de Sahalín, que es la isla que va a aparecer ahora. Es como un palito. Se le devuelve la Manchuria a China, porque Rusia también la quería. Y estos serían básicamente todos los cambios territoriales. Así que bueno, espero que esto les haya gustado. Denle like, suscríbanse y activen la campanita. Y sin mucho más que decir, chao. ¡Gracias!